¿Qué es el libro de la novela? La historia del libro va sobre la vida de un niño que se llama Gaspar, que está con su padre y que va pasándole muchas cosas paranormales y situaciones estando con su padre. Su padre está relacionado con una secta que tiene que ver con la parte materna de su familia, de la familia del niño, y su madre, la madre del niño, ha muerto en circunstancias extrañas. Entonces, el padre es un medium y utiliza los poderes cuando está con la parte materna de la familia del niño, que es una secta que se llama La Orden. Y que utilizan los poderes para hacer rituales en los que intentan convocar la oscuridad para conseguir la vida eterna. El chaval, cuando va creciendo, van pasándole varias situaciones, va conociendo amigos en un barrio en el que empieza a vivir, y el padre muere. Entonces, el hijo acaba viviendo en la casa de su tío, o sea, el hermano del padre, y por varias desdichas del destino, acaba enfrentándose a la familia materna, y acaba eliminando a todas las familias, solo dejando a algunos como son uno de los tíos y algunos de los primos lejanos. Acaba yéndose, o sea, desapareciendo de lo que es el libro, termina con el chico yéndose de la casa y no volviendo más. Lo que más me gusta del libro es el principio, ya que te van explicando ya desde el principio lo que es, por la perspectiva del padre, todo lo que va pasando. Todas las situaciones, también te explican el problema que hay con la falta materna, también van pasando varias situaciones truculentas, te explican mucho contexto. Cosa que luego en las siguientes partes del libro te lo dan, pero no te lo dan tan directamente como en las primeras partes. Por eso es la que más me gusta. Mi opinión sobre este libro es que es un libro que por una parte me ha gustado, ya que es una parte en la que es más realista, un libro bastante más realista, dentro de lo que cabe. No es como a lo mejor un libro fantasioso de Tolkien o de por el estilo, pero que también tiene sus partes de fantasía claramente. También me ha gustado por la parte que es su toque de gore, también de turbulencia, de cosas así, pero no me ha gustado como ha estado estructurado. O sea, también está muy bien eso, lo de que tenga varias perspectivas, que a lo mejor te vayan dando un salto en el tiempo así de repente, pero tampoco es que me guste mucho. Pero es un libro que yo recomiendo. Si es un libro con el que te quieres entretener durante bastante tiempo, es lo que mejor recomiendo. Uno de mis favoritos porque es uno de los primeros avistamientos paranormales que tienen nuestros dos protagonistas. Gaspar se negó a entrar en la habitación. En la puerta, inmóvil, le brillaban los ojos y parecía asustado. Papi, hay una señora en la pieza, le dijo. Juan parpadeó para verla y sentirla. Era la misma del pasillo, que se movía por el hotel. No la mire. Le tomó la cara a Gaspar con las dos manos. Eran tan grandes que casi le rodeaban totalmente la cabeza. Mírame a mí, dijo Juan. Después se sentó en el piso y encendió el velador. Por suerte, Gaspar no escuchaba lo que la mujer decía. Siempre era mejor solamente ver. Juan la escuchó en un minuto, por curiosidad. La misma repetición, desesperada y solitaria de la muerte. El eco. El eco de la muerte. Después estuvo sordo para ella, pero no la ha hecho. Eso tenía que aprender a hacerlo su hijo, y rápido. Juan no quería que tuviese miedo ni un minuto más. Escúchame bien ahora. ¿Quién es, papi? Dijo Gaspar. No es alguien, es un recuerdo. La apoyó una mano debajo del esternón y sintió el corazón de su hijo rápido. Fuerte y sano. La envidia le secó la boca. ¿Cerrá los ojos? Sentí mis manos. Sí. ¿Qué te toco? La panza. Y ahora, con dos dedos de la otra mano, le ubicó la vértebra que estaba detrás del estómago. La espalda, respondió Gaspar. No, la espalda no, dijo Juan. La columna. Ahora tenés que pensar en lo que está entre mis manos, como cuando te duele la cabeza y me contás que te parece que tenés algo adentro. Bueno, pensar en lo que está adentro. Gaspar apretó los ojos y se movió el labio de abajo. Ya está. Bueno, ahora decirle a la señora que se vaya. No le digas hablando, se lo podés decir en voz baja si querés. Pero decíselo como si esta parte tuya que está entre mis manos pudiese hablar. Me entendés, es importante, dijo Juan. Esto no podía tomar toda la noche, Juan lo sabía. Ahí le dije. Juan miró a la mujer que seguía al lado de la cama, embarazada y la boca abierta, seguramente hablando todavía de su primer hijo. Con los ojos vacíos y otra vez como si le hablara desde ahí, como si tuvieras una boca adentro. ¿Se lo digo fuerte? ¿Qué clase de punta era esa? Se me hacía una respuesta a la altura de esa duda tan pertinente. Sí, hoy sí. La imagen de la mujer desapareció lentamente como se desvanece el humo. El aire de la habitación se limpió como si se hubieran abierto las ventanas. La luz del velador se hizo más clara. Muy bien, Gaspar. Muy bien, dijo Juan. Gaspar miró alrededor de toda la habitación, buscando a la mujer que se había ido. Estaba serio. ¿Y no vuelve más? Preguntó Gaspar. Si vuelve, hace lo mismo que recién. Gaspar estaba temblando, un poco por el esfuerzo, un poco por el miedo. Juan recordó la primera vez que él había echado a un desencarnado. Le había resultado igual de fácil, quizás incluso un poco más fácil dada sus circunstancias. Ojalá este fuese el fin de las capacidades heredadas de Gaspar. Ojalá nunca lograra el tipo de contacto del que era capaz. Rosario estaba de segura de que el chico iba a heredar sus capacidades. De pronto el recuerdo fue tan vivido que lo sintió como si tocara accidentalmente a un insecto en la oscuridad. Gracias. Gracias por ver el video.